Si no te suscribes a este canal, voy a matar a tus hijos cuantos vayan a una pizzería. Jejejejeje. Es un día hermoso allá afuera. Las aves cantan, las flores florecen. En días así, niños como tú, deberían arder en el infierno. Vete ya, niño. ¡Qué lastima! Si tuviera que romper la promesa que hice para ti. Así que no avances más. O de otro modo te irá muy mal. Y como tú, no sigues las reglas. Para mí no es fácil que me mientan. Vamos, el cual te oscurezcamos. Vamos, sucio mate hermanos. Ven y trata de golpearme si es que puedes. La clemencia es una opción que tú no tienes. Veo que te estás cansando de intentarlo. Pero tú solo sigues fallando. Nunca ganarás, estaremos juntos. Luchando hasta el final de los tiempos. Y cuando te derrote reiniciarás. Y aquí te esperaré una vez más. Estoy hecho de... A mo-a-a-a-o A mo-a-a-o A mo-a-a-o A mo-a-a-o ¡Amo-o-o-o! ¡Amo-o-o! No la animación, sino la música La música está atrasada Así que no me rato